¡Suscríbete al canal! Ayer creo que se buggeó, y porque los servidores de Google cayeron ayer, cayeron, se fueron en picado, y el vídeo de ayer, porque estuve viendo, y estuve viendo en asistencia técnica, pillaron mal las visitas, las contabilizaron mal, los demás vídeos, pues lo normal, ¿no? 500, 600, el de Isaac 2000, pero este se quedó en 300, y no sé por qué, creo que, bueno, no sé por qué no, fue por eso. Es una penita, ¿vale? Es una penita, la verdad, porque eso va, digamos que va a jugar en contra de él, ¿no? Si alguien lo ve y lo ve con tan pocas visitas, quizá no cause atención, y... Y se queda un poquito ahí muerto el vídeo, desgraciadamente. Pero bueno, yo voy a seguir con la serie, porque me ha parecido preciosa, a la mayoría, a lo que os he leído, os ha encantado también, por lo cual lo voy a terminar, porque me resulta precioso. Nada ha cambiado, realmente. Solo tu percepción. Creo que sí. Los puzzles no son complicados, para nada, ¿eh? 22,98. No veo ninguno por aquí. Este camino. Este camino. ¡Ey! ¿Por qué no puedo arrastrarlo? Ah, vale, hay que arrastrarse aquí. No. Esto es lo último que toca hacer. Me encanta cuando no utilizas al otro personaje, se sienta, y se coge las rodillas. Súper solita. Vale, ahora tengo que arrastrar esto de nuevo atrás, ¿no? Qué guapo. Listo. ¿No hay pajaritos por aquí? ¿A dónde se fue? Antes lo digo, es que de verdad, tengo un olfato. Suelto. La salida debería estar por aquí. Salida. Aún no nos hemos enterado muy bien del contexto del juego. A la vuelta de esta esquina. ¿De qué es esto, sabes? Vale. Vale, chiquitina. Es agradable ver todo etiquetado cuidadosamente. Pero lo estoy disfrutando mucho, es tan bonito. Ahí tienes. Bueno, a este puzzle no lo entiendo. Ah, vale. Perfectamente. Vale, cuidadín. Mira, ese cayéndose. Simba. Solo un tiempito. No les gusta este lugar. No, Simba, no. Mufasa. ¿Os acordáis? De esa cena del Rey León. Yo también soy una amiga. ¿Pero con quién habla? Habla consigo misma. Habla con su yo interior. Yo también soy una amiga. Vale, esto tengo que ser lo más pequeñito, ¿no? Me gusta mucho como el juego juega con las sombras. Para crear los puzzles, ¿eh? Los puzzles no son nada complicados. ¡Ojo! Vale, entiendo, 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 entiendo. Entiendo, entiendo. ¡Hostia, le he reventado! Le he reventado, pobrecita. Vale, bajamos esto. Ponemos esto aquí. Y nos subimos encima, ¿no? Ok. ¡Yuhuu! Y ahí se vamos mirando. Percibo este sentimiento. Es tan vívido, tan intenso. Recorre mi ser y se desborda sin que pueda detenerlo. Un recuerdo. ¡Eh, pajarito! ¡Eh, pajarito! Ahora. Cuidado con la grieta. Oye, digo... Yo también soy una amiga. Por supuesto. Eres mi mejor amiga. Qué linda. Es como... ¿Es suyo interior? ¿Puede ser su niña interior? ¿Puede ser su niña interior? ¿Puede ser su niña interior? Porque si os dais cuenta, la voz... La narradora es una voz madura, adulta. Pero la que le contesta es una niña. Igual es una búsqueda de tu yo interior, de tu niña interior. No lo sé. La deleteo, ¿eh? Vale, tengo que sacarla de aquí antes de poder mover la caja. ¿Qué falla aquí? Porque este cartel no lo puedo mover para nada. Y ahí no puedo subir. ¿Qué pasa? A ver, tengo que quedarme aquí, por cojones. Vale. ¡No! Vale, pongo la caja aquí. Y ahora puedo coger esto. ¿Verdad? No puedo cogerlo. ¿Cómo cojo esto? ¿Cómo cojo el... ¡Ah! Vale, 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 vale. La pongo ya aquí a salvo. Muevo la caja. Me coloco yo. Vale. Me he hecho un poco el lío, perdón. Entra. ¿Eh? Logro es bloqueado. El otro tiene la palabra. A ver, ¿qué es ese logro? Oye al otro por primera vez. Oye al otro por primera vez. ¿Pero ha sido por coger el pajarillo? ¿O por acercarme aquí? ¿No hay nada por aquí? 25 de 98. Oye al otro por primera vez. ¿El psicólogo quizá? Ups. Ups. Esfuérzate más. Sigue. Vale, creo que no había ningún pajarillo ni nada. ¿Aquí hay algo? No sé si me estaré dejando algunos pajarillos seguro, ¿eh? Pero seguro. Vale. No, aquí la desplazo. Ah, mira. Hay un hueco aquí. ¡Ja, ja! Creas una pequeña escalera. Vale, aquí necesito... Subirla de alguna forma, ¿no? Vale, entiendo. Entiendo esto. Aquí. Ahora, mientras ella está aquí encima... La puedo mover. ¿Veis? Y me dio el pajarillo. ¡Let's go! La salida está cerca. Continúo. Hay un pajarillo abajo. ¿Qué representarán los pajarillos de papel? ¿Qué significan? Vale, puedo hacer una cosa y es... No. Vale. Esto por aquí... Ah, pero me ataca la luz. No. Así se muere. ¿Cómo hago esto, tío? Espera, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Pero es que necesito... Vale, tengo que hacerlo rápido entonces, ¿no? Y ahora lo bajo. Tengo que bajar la plataforma, ¿verdad? Así no, Geriard. ¡No! Espera, ¿cómo hacía para subir la plataforma? Vale, así. Claro, pero es que así sube. ¡Ah! Vale, 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 vale. Entiendo, entiendo, entiendo. Esto me ha costado, ¿eh? Espera, 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 espera. Ok No A ver, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Esto hay que moverlo por acá Subir esto Y subir estas plataformas, ¿no? ¿Por qué no subo la plataforma? Vamos a ver, ¿qué me estoy perdiendo, tío? Hostia, se acaba de complicar el puzzle un montón, ¿eh? Vale, me imagino que poner esto aquí... No Porque si me pongo yo... Rápido Tío, no entiendo ¿Cómo cojo el pajarillo ese? Porque si hago esto... ¿Vale? Si subo esto... Es que ya no puede estar en otro sitio A ver, supongo que... Igual tengo que hacerla cruzar primero Voy a hacerla esperar aquí Pero claro, si bajo esto... No se ve el pajarillo ahí ¿Y si subo esto? Sí, sube el piso Pero ¿cómo coño lo cojo, tío? Porque no puede ¿Os dais cuenta? Hostias No entiendo nada Bueno, da igual Paso Lo siento No me he enterado de este puzzle Si no, estaremos ahí media hora, macho Lo hago lo mejor que puedo Eso digo yo Lo hago lo mejor que puedo Esto es un hospital ahora, ¿no? Estamos pasando como por varias zonas Parece un hospital No lo sé Está justo ahí Mira ¿Qué está ahí? Terapia Juntos Eso es una sala de terapia, ¿eh? Terapia de grupo, además Le ocurre algo No sacas este botón La salida está cerca Mira, si pones esto aquí La salida está cerca ¿Cómo puedo hacerla cruzar? Ah, claro Con esto Solo un poco más Tengo que pulsar los dos ¿Cómo se supone que voy a ponerla a ella ahí? Porque no puedo O sí No Vale, con este Ah, pero es como alumbro el otro Es que se tiene que estar aquí obligatoriamente ¿O no? No, igual este es el que tiene que estar aquí No, pero claro Si arrastro este Ah, vale Si me ocurre una cosa No, pero ¿cómo sube ella allí? No puede subir ella allí Vale Vale, vale Lo tengo O sea, me ha costado Las cosas como son Creo que la salida está cerca Vale Las cosas como son Me ha costado un poquito Pero el anterior me costó mucho más Bueno, y no lo resolví No pude coger el pajarillo de antes Me sabe mal, ¿eh? Mira estos Vamos, bájate Necesito esto Por favor Este hay un pantano ahora Vamos Vamos, la salida está justo ahí Wow Que guapo Volvamos al principio donde despertamos Sesión número 6 Atrapadas Un largo sueño Claro, sesiones ¿Vale? Las que tienes con un psicólogo Atrapadas Estamos ¿Estamos en un manicomio? Estoy justo aquí Vale, pues no hablemos de ello Estamos en un manicomio Caímos por mi culpa Ah Ah, vale Ahora con ella Hay que parar Me tengo que parar En los ojos Que no sé que son estos ojos Estos ojos No sé muy bien que son Me paro en ellos Y se abren Curioso Curioso Está buscando la salida Siempre callada Siempre callada Como si pega la pared Que linda Vale, ese sí Ese sí Ese cogerlo Vale, este es mucho más fácil Que el anterior No No es tu culpa ¿No? Ese actor De doblaje me suena No es tu culpa ¿Qué hice? ¿Hice algo mal? Es verdad que hice Vale, pero como cruzo Las bandejas de comida ¿Cómo cruzo, loco? Ah, vale ¡Eh, pajarillo! ¿Y aquí cómo va? Ah, vale Cuando no vengan Ok Mira dentro de este sentimiento Tan despacio Con tanto cuidado Se niega a explicarse Y se niega a irse Mi fracaso ¿Sabes a dónde ir? A donde nos lleve la vida, cariño No reconozco este lugar Todo se ve diferente ¿Qué hacemos cuando las luces Se oscurecen? ¿A dónde vamos cuando las sombras crecen? ¿Cómo despertamos de un mal sueño? ¿Por qué seguimos aquí Cuando podríamos irnos? Cuando podríamos irnos ¿Qué te refieres a... Cortarse la vida? Ah, me va Un barquito de papel ¡Súbete! 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 ¡Dale! ¡Qué belleza, tío! ¡Qué belleza, tío! ¡Pajarizo! Con más fuerza Esfuérzate más ¡Qué chulada, eh! ¡Qué chulada, tío! ¡Qué chulada, tío! ¡Qué chulada, tío! ¡Ahhh! ¡Puzre con cajas! ¡No! Son mi némesis Vale, es algo así Mira chiquitín, ahí mirando ¿Me puede empujarlo más? Ah, claro, es que ahí Vale Tengo que pasar por detrás Vale, entiendo Vamos así ¿Por qué? Ah, por la luz No estamos perdidas ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabes qué? Deberías confiar en mí No tengo que ayudarte Pero lo hago de todos modos La voz de las actrices es preciosa No tengo que ayudarte Pero lo hago de todos modos Me sigue intrigando, ¿no? ¿Sabes lo que estás haciendo? ¿Qué les ocurre? Ahí va Uf, casi Me intriga O sea, me intriga El argumento del juego Tengo que esconderme aquí ¿Por qué no puedes terminar De ponerlo ahí? Bueno ¡No! Cuando cambie Tengo que ponerme detrás Espérate Por detrás Ahora ¿Por qué le da ahí? ¿Dónde está la sombra? Vale Aquí Ah, claro Porque viene el sol de... Vale Bueno, el sol, la luz En diagonal ¿Qué pasa, chiquitín? Por ahí no puedo pasar Espera No puedo cruzar Por ahí ¿What? ¿Por qué? ¿Tengo que traer algo de ahí? Ah, mira Va conmigo Qué currada Ey, no encontramos pajarillos ¿Qué está pescando? ¿La salida existe siquiera? ¿Existe siquiera? Ey, ey Hay un pajarito arriba ¿Pero cómo hacemos esto? Ah, mientras sube Creo que tengo que hacerlo rápido ¿No? Me pongo aquí Aquí Fracasar está bien Fracasar está bien Esa es la voz del otro ¿Al menos quieres encontrar una salida? Mira, a este El personaje principal A ella Le molesta la luz ¿Vale? La mata la luz Y a la otra Las sombras No encontrarás la salida Si no afrontas tus miedos Opa Quiero lograrlo Con tanta certeza Tanta voluntad Me niega mis victorias Y me deja sin nada Mi sueño Afronta tus miedos ¿De verdad tengo que afrontar mis miedos? Hombre, chica Parece que le temes a la luz ¿Qué significa para ti? ¿Has probado caminar bajo el sol? ¿No son reconfortantes las chimeneas? ¿No necesitas una luz nocturna para que te guíen los sueños? Me encanta esa voz No recuerdo de que actor es Pero me encanta Esta chica Yo creo que tiene algún tipo de trastorno psicológico ¿Vale? Y está Recibiendo sesiones psicológicas Amigos Amigos Una luz de noche Para que te guíe Una fogata para... ¡Ay! Una fogata Para calentarte ¿Y el sol para despertarte? Bueno, me encanta despertarme con la luz del sol, eh Yo no sé si vosotros sois de los que tenéis que dormir con todo cerrado Oscuridad absoluta Yo no puedo, eh No puedo Acto 2 Logro es bloqueado Mi largo sueño Exploración Yo no sé si vosotros sois de los que tenéis que dormir con todo apagado Todas las luces oscuras Yo no puedo, tío Yo necesito Que por la mañana entre el sol Lo necesito, eh Bájate, bájate No le gusta la luz a ella Demasiada luz Ah, se hago así La vuelvo a escuchar Demasiada luz Parece un templo de Indiana Jones ¿Quién nos observa? Ay ¿Cómo hago esto? Ah, es para crearle un puente No, pero ahí ya le... Espérate Así es suficiente, ¿no? Para cruzar Sí Pero, ¿y ella? ¿Cómo cruza? ¿Por qué no hace sombra? Esa tablilla No puede cruzar aquí A ver, bájate Ah, ¿puedo ponerlo aquí? Amigo Vale Y ahora ella puede cruzar perfectamente Vale, 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 vale Understood ¿Pajarillo? ¿Cómo cojo este pajarillo? ¿Cómo subo ahí? Ey, ¿cómo cojo esto? Vale No Ah, desde más alto, ¿no? ¿Pero cómo subo más alto? Ah, no, no, no Vale Lo pongo aquí, simplemente Como una escalerita, ¿no? Let's go Mirándote Vale, entendido Qué juegazo, tío ¿Veis por qué adoro los juegos indies? Los juegos indies, tío Son tan... Únicos Son tan únicos Tan atrevidos Son tan suyos Porque no están supeditados A... A lo que pida ninguna gran compañía Ni nadie que les diga Qué hacer o qué no hacer Los juegos indies Innovan Desafían Y... Es increíble, tío No sé De verdad que me encantan No hay nadie aquí No te preocupes Historias así En juegos triple A Bastante complicadas de ver, ¿eh? Yo no quería venir aquí Es escalofriante Se esconden y me miran fijo Y nunca me hablan Treinta y uno de veintiocho Tengo muy poquitos, ¿eh? Para lo que llamamos de juego Tengo pocos Pero supongo que si levanto esto Ya no hace sombra, ¿no? Ah, sí, es que hace sombra Sí Vale, puedo bajar esto Supongo que puedo subirme No No debo subirme Espera, ¿cómo cruzo esto? Ah, puedo ir por el otro lado, ¿no? Ah, pero por el otro lado hay luz Espera Puedo ir moviendo esto poco a poco Ah, claro, claro, claro Esto habrá ese luz por el otro lado, ¿no? Ah, no ¿What? Necesito cruzar por ahí Ah, vale Tengo que cruzar encima No, no puedo Espérate Ah, sí Vale, me ha costado, ¿eh? Me ha costado un poco Me ha costado un poco Y ahora tengo que hacerle un puente, ¿no? O sea, me ha costado un poquito Es que a veces ¿Sigues mirando? A veces me hago un lío Con el cambio de personaje Las personas que juzgan Aquellos ¿Qué ponía? A los que ella teme Me hicieron creer Ocultándolo todo Entre las sombras Otro puzzle Otro puzzle No puedo moverlo ahí Espera Vale Vale No, porque no puedo ponerme del otro lado Bueno, puedo moverlo aquí Ah, pero necesito moverlo hacia arriba Vale Necesito moverlo hacia arriba Para poder utilizarlo como puente Ahí está Mmm, pero ¿cómo lo muevo? Porque hay luz, ¿no? Ahora ¿Por qué no puedo moverlo para allá? ¿Por qué no podía moverlo para acá? Ah, vale Porque se queda en luz Y se muere ¿Qué? ¿Cómo hago esto yo ahora? ¿Cómo hago esto tío? ¿Cómo lo muevo? Es que ya no puedo moverlo de aquí Vale, sí, ¿ahora qué? ¿Qué? Ignóralos Ahora ¿Ahora qué tío? La he liado, ¿no? A ver si hay alguna ¿Hay algo por aquí? No, aquí no hay nada Pero es que si lo pongo aquí ¿Qué pasa si lo pongo así para poder cruzar ¿Qué pasa si lo pongo así para poder cruzar? Su forma de mirar Su forma de mirar quema Lástima que música tan hermosa ¿puedo ponerlo ahí? eso hace que cree sombra rápido, ¿no? ah, no, rápido no hace falta esto se ha llenado de arena y ya, vale, ok, ok vale, amigos míos lo dejo por aquí, ¿vale? llevamos ya 50 minutos de verdad, este juego me encanta me alucina no sé cuán largo será yo creo que no será muy largo yo creo que dos o tres capítulos más como mucho y lo terminaremos Shady Part of Me un juego precioso recordad que lo tenéis ya en Steam lo podéis también comprar con mi enlace de Kingwing que lo tenéis en la descripción además de mis redes que seguirme es gratis y espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente chao ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.